Por medio de una alianza entre la Municipalidad de Osa y el Ministerio de Trabajo, se graduaron 50 personas como guías de turismo local en este cantón. La capacitación inició en marzo de 2019 y fue impartida por el Instituto Costaricense de Educación Turística. El acto de graduación se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Ciudad Cortés. Se contó con la presencia del alcalde Alberto Col de León y la trabajadora social Wendy Mora Matarrita. También estuvieron presentes Luis Diego Madrigal Bermúdez, director de ICETUR, e Idalia Urbina González, directora académica.